Seguimos con más, señor Mach. Señoras y señores, dos minutos pasadas a las dos y media de la noche. Acá está la definición. Hoy, una de las parejas más queridas del certamen va a dejar bailando por un sueño. Carla Conte, Damián Duarte, Iván González Cabrol, Rocío Marengo. Me decía recién Iván que los tres soñadores que estuvieron hoy en la sentencia son íntimos amigos. Iván, Damián y Rodrigo Esmecia. Lo voy a hacer muy simple, voy a leer en este momento lo que ustedes han decidido. Parejo. La pareja que se queda en Bailando por un Sueño se queda con el 61% de los votos. Señoras y señores, sigue Bailando por un Sueño. La pareja de Carla Conte y Damián Duarte. Carla Conte, Damián Duarte y la otra pareja finalista. Está entre los siete mejores. ¡Fuerte y la otra!